Con mis respetos señores Pero para ser sincero, entrando en un entrevero No voy a escaparle al ruido Ni me han de encontrar dormido cuando hay que jugarse el cuero Yo tengo por condición la disciplina y la norma Y así siempre estoy en forma cuando hay que entrar en acción Realizo bien la función de entrenarme con esmero Y si un día a un pendenciero se le ocurre provocarme Ninguno podrá alcanzarme disparando tan ligero Un día en el boliche el cuco, un negro alto como un rancho Quería armar un zafarrancho después de perder un truco De afuera grité, retruco pa' los negros que hay en pando Y salió el negro volando que por poco más me alcanza Capaz que si no se cansa todavía me están juntando Por eso me compré un perro, más malo que un yacaré Juan Moreira lo llamé por sus colmillos de fierro Ponía el lomo como cerro cuando lo enseñé a pelear Y con él me fui a buscar al petizo Juan Segovia Que me había quitado la novia y lo quería amasijar Lo encontré en la pulpería con el chino Bustamante Le grité, enero a Torrente, tú y toda tu compañía Me corrieron medio día el petizo y otro más Y en un momento fugaz algo me pasó zumbando Juan Moreira disparando con veinte perros atrás Pero sea como sea andamos juntos los dos Por esos mundos de Dios de la vida en la pelea Y si hay alguno que crea que hay poco que comentar Yo lo quisiera invitar si necesita más datos Que oiga bien estos relatos y después me va a contar Y si notas Y si hay algún señor Y si Concretamos la excursión al arroyo chafalote en un ómnibus grandote, un volantín y un camión. Al ómnibus en cuestión lo manejaba un amigo quien entre tomo y obligo me dio en el coche un lugar permitiéndome llevar a Juan Moreira contigo. No hallando acomodamiento nos sentamos en el piso y una vieja gorda quiso el turbiar nuestro contento. Pues desbordaba el asiento con su redondez sin filo. Juan con ojos intranquilos desde abajo la miraba mientras yo le calculaba 250 kilos. Observaba su derroche de equilibrio sin sostén amacándose al vaivén de los bandazos del coche y al querer prenderse un broche que en el pecho se le abrió en cuanto se descuidó en una curva cerrada se volió y cayó sentada sobre Juan Moreira y yo. Por el grito que pegó mi perro bajo la gorda sintiendo una rabia sorda yo dije ¡lo reventó! Menos mal que le cayó de refilón la maldita. Fue una salvación bendita porque hablando en forma franca si le cae con frita en blanca lo convierte en torta frita. Cuando pudimos sacarlo del peso que lo apretaba al ver que no respiraba tuvimos que masajearlo. Para bien de tranquilizarlo al final de un gran repecho al parar el coche y un trecho para que se enfriara el motor nos ubicamos mejor en la vaca sobre el techo. Arribamos al lugar y sobre la verde alfombra se tendieron a la sombra los viajeros a matear. Unos fueron a pescar, otros a cazar ardillas y otros medios cajetillas a coleccionar trofeos y a confundir veinte veos con cotorras amarillas. En un quincho de totora junto al borde en la barranca un viejo de barba blanca desperezaba sus horas. Al despuntar las auroras ya estaba el viejo pescando y el arroyo murmurando junto al quincho y a sus pies le daba de cuando en vez de un bagre va a ir tirando. Sobre el mediodía al fin me prendí con embeleso de un pan flauta medio queso y un metro de salamén. Almoreira hizo un festín de un refuerzo de salchicha y gozando aquella dicha al subir un albardón se topó de sopetón con la gorda susodicha. Mi perro largó un aullido que hizo tambalear a un cerro. Nunca había visto que un perro pegara tal a la herida. Salió como enloquecido con los pelos como pincho, volteó una pared del quincho, cayó al agua pataleando y el viejo salió gritando ¡Casi me mata un capincho! El arroyo chafalote no es muy hondo ni muy llano, capaz que al medio a un cristiano le da el agua en el cogote. Y mi perro que ni en bote un arroyo había bandiao, cuando llegó al otro lado y pudo salir a gata, parecía un barril con patas del agua que había tragado. No quiso volver con nada, ni siquiera en la volanta, era ver a la elefanta y pegar la disparada. Al fin, ya noche cerrada, recurrimos a los pies y maldiciendo esa vez a nuestro destino chancho, llegamos de vuelta al rancho, al otro día a las diez. ¡Gracias! 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 Se incendió la provisión, el capincho en Balsamau, famoso supermercado que abastecía la región. Había de gente un montón ante la gran llamarada y en la rueda alborotada, se escuchaba el comentario que aún quedaba el propietario en la despensa incendiada. Fue al Moreira y quien les habla, llegamos a la carrera al ver la espesa humadera de las paredes de tabla. Vicenta, la vieja diabla que vive en el corralón, gritaba a todo pulmón abriendo su enorme jeta. ¡A ver, alguien que se meta y lo saque a don Ramón! Con valor alucinante, Juan Moreira brincó en alto, zambulléndose de un salto en el infierno llameante. Y la gente delirante, aplaudiendo a pies y manos por sus actos soberanos, ya hablaba en ese momento de erigirle un monumento para ejemplo de los humanos. Y en ese instante tremendo, por arriba de un balcón, apareció don Ramón con el camisón ardiendo. Y la gente, comprendiendo que iba a cometer el yerro de ensartarse en algún fierro si se tiraba a los sapos, le gritaba a todo trapo, ¡ya va el perro! ¡ya va el perro! Pero de Juan ni el olor, y no hubo un solo vecino que no llorara el destino de aquel perro superior. Mas causando un estupor que a todos temblar los hizo, en el momento preciso que el techo cayó estrayando, Juan apareció arrastrando una sarta de chorizo. Don Ramón gritaba arriba, la gente gritaba abajo, y era tan grande el relajo que ya formaba una estiva. Me lo hubieran hecho criba, si no hubiera disparado, creo que debe haber marcado. Cuatro segundos la cuadra, cuando veo un fósforo ladra, aunque lo encuentre apagado. Cuatro segundos la cuadra, cuando veo un fósforo ladra, aunque lo encuentre apagado. Ya entraba casi la noche, cuando volvimos con Juan, de enterrar a Barragán y al tartamudo Peloche. Ya no quedaba ni un coche, y al retirarnos fue cuando nos quedamos observando, a una viejita afligida, que andaba como perdida por las tumbas caminando. Junto a un sepulcro nos dijo, tras de tanto caminar, ahora no puedo encontrar el sitio al que me dirijo. Será la tumba de un hijo, yo pensé, o quizás su esposo. Y entonces, siempre atencioso le di al brazo, caminamos y juntos la acompañamos yo y mi perro valeroso. La noche con su misterio nos rodeó y dije, señora, si no salimos ahora, cerrarán el cementerio. Ella dijo en tono serio, es en esta dirección. Y marcaba su bastón sobre cada losa fría, una extraña letanía que me lava el corazón. Como quien rejuvenece después que un peligro pasa, nos dijo, aquí está mi casa. Y señaló el nicho trece, y si a ustedes les parece, yo los invito a pasar, tengo ganas de charlar, pues me aburro en la negrura de esta eterna noche oscura sin tener con quien hablar. Se dio vuelta lentamente y los huecos de sus ojos eran dos carbunclos rojos que ardían diabólicamente. Desde el mentón a la frente, la piel que la recubriera colgaba de tal manera que al desprenderse cayendo se nos iba apareciendo una horrible calavera. Yo no sé lo que pasó, si estallaron mis oídos o fueron los alaridos que Juan Moreira pegó. Lo cierto es que el perro y yo dimos un salto a la par, y al salir de aquel lugar las patas fueron tan rápidas que volteamos varias lápidas sin poderlas esquivar. Y nunca más he logrado, después de este caso serio, pasar por un cementerio con Juan Moreira milao. Quedó tan impresionado por la horrible situación que le da una convulsión y se queda sin reflejos cuando ve, aunque sea de lejos, a una vieja de bastón. El hambre a veces obliga a pensar cosas así y a Juan Moreira y a mí nos chiflaba la barriga. ¿Y qué quieren que les diga? Aunque mi suerte es en casa, tuve la virtud machaza de agenciar pa' mi contento un manual de adiestramiento para los perros de casa. Le enseñé a Juan muchas tretas de nuestra fauna aborigen y del gran cuidado que exigen sus trucos y sus gambetas. Le enseñé las más completas disciplinas del manual. Inmovilidad total, la nariz bien estirada, una mano levantada y la cola horizontal. Al mes cumplida la práctica y conmigo de instrutor era un perro cazador de precisión matemática. Lo saqué a probar su táctica campo y monte cerrao y al rato de haber andado mi perro que iba adelante quedó tieso y vigilante como una estatua para algo. Y me sentí muy feliz, pues con todo el cuerpo tenso olfateaba el campo inmenso estirando la nariz. Yo pensé, ¿será perdí? ¿Una liebre? ¿Una venada? Con una oreja doblada me señaló una subida y salió como estampida perdiéndose en la bajada. Más que ligero corrí, ya convencido que Juan había atrapado a un faizán o algún chancho jabalí, cuando de pronto sentí varios gritos estridentes y corriendo velozmente como una luz regresaba, Juan Moreira que bajaba con una cosa en los dientes. Atrás de él, desaforada, blandiendo una enorme estaca, una negra vieja y flaca lo traiba a la disparada. Había un rancho en la bajada donde un fogón se veía y entre la leña que ardía se divisaba patente la visión triste y doliente de una parrilla vacía. Sin mirarme ni siquiera pasaron a un metro escaso dejando aplastado al paso el chilical de la pradera. Y aunque en su loca carrera atronaba el descampau, corriendo a grito pelado no logró la vieja loca que Juan abriera la boca pa' que soltara el azahar. Y esa noche en nuestro rancho, al sabroso costillar, los dos le entramos a dar a lo largo y a lo ancho. Después mi perro muy pancho se fue a dormir a su lecho y se quejó un largo trecho, pues yo creo que soñaba que la negra lo alcanzaba en la mitad del repecho. Don Pereira era sentado, tenía un perro barcino que era un demonio asesino a matar acostumbrado. Varios cuscos del poblado en su prontuario tenía, de improviso les salía, los corría los alcanzaba y un mordiscón los mataba y después se los comía. Pereira con el orgullo de ser dueño de esa fiera, desafiaba al que tuviera un perro mejor que el suyo y apostó mucho mangrullo que había en su caja de fierro, diciendo, el trato le cierro al primero que me muestre otro perro que demuestre ser más hombre que mi perro. Juan Moreira, amigo fiel, compañero hasta la muerte, en las vueltas de la suerte o en la desgracia más cruel, como el gallo al que Gardel le cantó en forma tan grata, me mordía la alpargata dejarrándome el talón como diciendo, patrón ya sabe si anda sin plata. Y como Pereira un día, con su soberbia insolente, me desafió ante la gente reunida en la pulpería, diciendo que yo tenía perro para hacer papelones, le grité, a ciertos matones mi perro por sus caprichos los va a dejar sin pichichos y también sin pantalones. Y aquel combate imponente se fijó con garantías y plazo de veinte días para ponerlo frente a frente. Reconocí de irrepente que cuando me enojo el erro, había cometido el yerro de exponer ante la ofensa, la integridad, la vergüenza y la vida de mi perro. Mi amigo, el japonesito Yamimoto Sakayama, karateka de gran fama descendiente de Hirohito, me dijo, lame a Juancito que yo lo prepararé, a pelearle enseñaré, pobrecito Juanmo Leila, antes que el pelo de Peleila te lo convierta en pulé. Cuando llegó el día aquel, la gente en Algarabía acudió a la pulpería como la hacienda del Jagüel. Ya dentro del redondel fue el barcino una saeta. Juan ensayó una gambeta y saltando de repente le estampó estruendosamente sus dos patas en la jeta. Quedó el barcino terciado en un palo de la valla, pero volvió a la batalla más jurioso y encrespado. De pronto quedó paraguas, estupefacto, intranquilo, porque Juan, con gran estilo paraguas como los humanos, manejaba las dos manos cortando el aire de filo. Dominando el alboroto, se oían con nitidez los pases que en japonés le ordenaba Yamimoto. Parecía un terremoto aullando la gradería porque la gente intuía que jugándose la vida en la próxima embestida un gladiador moriría. Y atacó la bestia airada con un ímpetu salvaje y Juan, haciendo un miraje, dejó libre la pasada. Y antes de que en la frenada volviera la cabezota, Juan Moreira dio la nota en la espalda del sagüeso con una llave al pescueso que casi lo descogota. Pegando un gran alarido como hacen los japoneses, Juan apretaba con creces la garganta del herido, que medio asfixiado, vencido y ya perdido su aplomo, andaba sin saber cómo en círculos imprecisos, como un perro de dos pisos con Juan Moreira en el lomo. Y Pereira el Hacendau en una crisis nerviosa se comió un ramo de rosas que una vieja le había dado con su orgullo revolcao, viendo su perro perdido ante el público reunido, colorado como toronja, tiró en la arena la esponja, declarándose vencido. Mi perro sentía aversión, yo diría un odio asesino por aquel gato barcino de la vieja encarnación. Y ya en más de una ocasión la rencilla fastidiosa pasaba de simple cosa a espectáculos incultos por los tremendos insultos de aquella vieja furiosa. Fue por entonces que un día en que andaba mal de plata oí la noticia grata que despertó mi alegría, porque en ella entreveía mi oportunidad divina. Se estudiaría la fina calidad de la región con la gran exposición nacional de raza ovina. Con un premio en efectivo y trofeos ejemplares solicitaron lanares de gran clase con recibo. Mi perro me dio el motivo para entrar en aquel evento y en base al conocimiento de mi experiencia paisana compré diez kilos de lana y un frasco de pegamento. Juan Moreira desconfiado por lo que se avecinaba seguramente pensaba que iba a salir mal parado. Pero se prestó al mandado porque él era macanudo. Con la lana y el engrudo y con paciencia y esmero lo convertí en un carnero notablemente lanero. Al llevarlo a concursar, el encargado de admisión no ocultó su admiración por aquel raro ejemplar. Después lo empezó a mirar, igual que una cosa extraña y con expresión uraña me exigió la referencia, certificado, procedencia y nombre de la cabaña. Ya que sabía de cabaña, de clases y referencias, en cuanto a la procedencia le dije, soy de campaña. Tratando de darme maña para arreglar la tal cuestión, agregué con decisión para que no se diera cuenta y póngale que representa la cabaña del Teotón. Juan Moreira, flor de amigo, observaba claramente por la mirada de la gente que no las tenía consigo. Y cuando con un testigo al presidente investido se le acercó decidido a calificar su lote, serio como perro en bote lo miró de ojo torcido. Rascándose la cabeza, el presidente perplejo le susurró al otro viejo, no lo ubico con certeza. El otro miró la pieza para dar un fallo certero y le dijo, este carnero es de una raza confusa, parece ser una cruza de ovejas con perdiguero. Aumentando el embarazo de la tensa situación, llegó doña encarnación con el gato abajo el brazo. Yo quise salirle al paso, pero no fui tan ligero, porque llegando primero sin imaginar su hierro, se paró frente a mi perro disfrazado de gran carnero. ¿Y pa' qué seguir narrando lo que fue aquella carrera? Gritos, llantos, polvadera y la gente disparando. El corderaje balando con toda la exposición y haciendo más confusión y agrandando más los ruidos, los espantosos chillidos de la vieja encarnación. El testigo del jurado se afanaba dirigente levantando al presidente que cayó de esparramar. Y como saldo a locau del tremendo remolino, la señora de un vecino gritó, ¡Viejo, estoy soñando! Pasó un cordero ladrando atrás de un gato barcino. Casi un veja calabozo, declaraciones testigos, hasta que algunos amigos me sacaron de aquel pozo. Por fin ha llegado el gozo de una vida diferente, doña encarnación consciente de que era lo más sensato. Se mudó, llevó a su gato a molestar a otra gente. La noche quiso agarrarnos en el rancho de los Mesvietas, donde nos dieron galleta, carne y hierba sin cobrarnos. Nos urgieron a quedarnos al menos hasta las claras y todos se vean las caras con tono muy preocupado. Dijeron, por este lado suceden cosas muy raras. Van a tener que cruzar por el paso de la Urcau, que hace años está embrujado y es difícil de bandear. Dicen que en este lugar, en una noche de estío, y en un rancho junto al río, el brasilero Carvalho mató a su mujer de un palo porque le dio un mate frío. Después, loco, sin remedio, fue y se colgó de un cerezo. Y dicen que su pescuezo se les tiró un metro y medio. Sepultado en aquel predio, su alma errante y perdida se aparece convertida en lobisonte o en luz. Solo juye ante una luz que haya sido bendecida. Yo pensé, ¡qué mal andamos! Y el perro que estaba echado me miró y me dijo, ¡guau! ¿Qué quiere decir? Sonado. Pero igual le dije, ¡vamos! No, porque la hija de Mendieta, rubia, espigada y coqueta, me miró y dijo entre dientes, cuando encuentro hombres valientes, yo pierdo hasta las chancletas. Y ante sus palabras gratas, salí sin pensarlo más, o al Moreira, más atrás, con la cola entre las patas. Cruzamos las altas matas del talar a Chaparraú y después de haber andado orillando la corriente, nos hallamos de irrepente en el paso de la Urcau. Noche callada y serena, tan serena y tan callada, que era la más apropiada para las almas en pena. Si juegas de luna llena, pero oscura y misteriosa, nos hacía ver una fosa en cada sombra tendida. Por una cruz bendecida hubiera dado cualquier cosa. De pronto, un llanto doliente surgió del agua y quedé sin poder mover un pie, paralizado totalmente. Luego una luz imponente que alumbró las dos orillas, sobre chilcas y cardillas se vino en mi dirección. ¡Ay, juez que perdí el tapón y empapé las zapatillas! Y grité desesperado, ¡Zuca, Juan Moreira, ¡Zuca! Sintiendo un frío en la nuca y todo el pelo irisado. Y echando un ojo al costado, lo vi con media mirada, sin poder ladrar ni nada, embrujado por la luz mala, a mi perro contra un tala con la pata levantada. Menos mal que en la charquita, que el perro ya había formado, el cielo había reflejado la cruz del sur bien clarita. Y al estar por Dios bendita, fue la salvación segura, pues huyendo a la espesura la luz mala, lo bizona, se apagó y toda la zona se sumió en onda negrura. Y más ligeras que un tren, atravesaron un cerro, las cuatro patas de un perro y las dos mías también. Nos detuvieron recién, cuando ya estaba clareando, yo todavía temblando, sudaba que daba gusto, y Juan Moreira del susto, ladraba tartamudeando. ¡Ay, juez que perdí el tapón! Desde entonces no he pasado por el rancho de los mendietas, sabe Dios cuántas chancletas la rumbia ya habrá extraviado. Además, aunque he tratado que el perro vuelva a esos puntos, cuando lo invito a ir junto, dispara dando alaridos, ni hablarle de aparecidos, luces malas, ir y junto. Volvimos de un mar. a Reón, a la Villa El Higuerón, de marcar en la estación, ganan pa' Montevideo. Traíamos hambre y deseo de un sueño reparador y el petizo Sofanor dijo voy a ver si salgo a tratar de encontrar algo pa' ponerle al asador. Lo acompañaron el moncho y el mellaua el gañará, el primero un cachafá y el otro un pardo rechoncho. Yo acomodándome el poncho hice el fuego y de repente volvió trayendo la gente medio de arrastro en la sau a un ternero colorado con una mancha en la frente. Allí nomás lo maniaron y sin darle ni resuello lo pasaron a deshuello y enseguida lo cuerearon y después se disculparon. Nos moríamos sin comida y este ternero enseguida en un gesto extraordinario se ofreció de voluntario para salvarnos la vida. Casi sin dejarlo oriar lo pusieron en las brasas y entrando a llorar la grasa empezó el mate a girar y cuando se entró a dorar la luna quebró su brillo en la hoja de los cuchillos devastando a troche y moche sólo se oía en la noche el más caro de los carrillos. Yo cortaba grandes trozos para cual mora y para mí y nos hartamos así con el asado más jugoso. En eso la voz de un mozo que apareció en un petiso interrumpió de improviso y mirando de esos layos nos gritó desde el caballo. Buenas noches, con permiso, quiero saber buena gente si por aquí no ha pasado un ternero colorado con una mancha en la frente. Voy a hablarles francamente. Mi padre, un santo varón, sin saber por qué razón y causándonos gran pena las noches de luna llena se nos vuelve el omisón. Hoy se nos ha transformado en un ternero machazo y yo rastreándole el paso hasta acá mismo he llegado y al ver el cuero colgado y el hueserío esparcido, el mozo dio un alarido gritando desde la silla, lo han asado a la parrilla, tata, tata, lo han comido. Juan Moreira en unas matas parecía echar las tripas y yo no caí de chiripa, desmayaba en la fogata. Los dos clavamos la pata haciendo tronar el piso y enfrentando el compromiso. Quedaron lejos pa' atrás, sofanor, al gañarás el moncho y el del petiso. Los vecinos residentes del paraje San Rosario. Nos llamaron conociendo nuestras damas de valiente, nos recibieron conscientes que éramos su salvación, doña Eulalia, don Zenón, don Tomás y el viejo Pepe que tenían un julepe más grande que la estación. Y nos contó don Tomás que siendo ya noche oscura se aparecía una criatura del reino de Satanás. Solo su perro es capaz de enfrentársele al maldito. Cuando se escucha su grito repercute en la distancia con horribles resonancias que llegan del infinito. Doña Eulalia que este invierno lo vio en una noche oscura cree que es una criatura escapada del infierno con varias colas, un cuerno, las patas como un caballo, la cabeza de León Bayo y que más cosas nos vio porque apenas lo miró le adentró como un desmayo. En un momento propicio vimos entre otros viejitos a un tal Meregindo Britos que fue Clarín y Aparicio. Este viejo es un patricio, nos dijo Zenón contento. Ya se ha hecho un movimiento para hacerle justicia al fin. A Britos y a su Clarín le haremos un monumento. Un rato antes de cenar, Feliciano, el padre cura, nos dio la buena aventura y un rosario para rezar. Y a la hora crepuscular que se borran los perfiles, terminaron los desfiles a lo largo y a lo ancho, cada cual trancó su rancho y apagaron los candiles. Yo también cerré la puerta, pero sentado en la cama para bichar el panorama dejé la ventana abierta. Juan Moreira estaba alerta, mas cuando apagué el farol el pobre perdió el control y sus dientes y sus muelas parecían las castañuelas de un pasodoble español. Difusas sombras calladas, la oscura noche tendía presagiando brujerías por las calles desoladas. Lentas las horas, pesadas. Las doce marcó un badajo y de pronto aquel relajo de aullidos alucinantes, como si mil elefantes trajeran el mundo abajo. Y yo, que ya estaba harto de esperar dentro de la pieza, casi me fui de cabeza fulminado por un infarto. Juan Moreira, a lo lagarto, se acható bajo la cama y sobre aquella amalgama de pavorosos sonidos, me engañaron mis oídos o mi perro gritó, ¡Mama! En ese instante imponente, junto a la ventana abierta, se alzó en la calle desierta con una sombra doliente. Viendo a mi perro impotente, cobré fuerza sobrehumana. Lo agarré de mala gana. Tranquilo, dije, tranquilo. Y levantándolo en vino, lo tiré por la ventana. A un presagio fatal, me di cuenta por el grito que había caído justito sobre aquel ser infernal. Y en ese instante crucial de la noche tenebrosa, en una visión borrosa como dos sombras que aullaban, enredado, se revolcaban Juan Moreira y otra cosa. La otra cosa era Don Brito, que sin soltar su clarín, viendo acercarse su fin, pedía socorro a los gritos. Él lanzaba a los malditos aullidos. Eran llamadas de ataques y retiradas, armando el tal estropicio, el corneta de aparicio con su clarín de patriadas. El pobre viejo soñaba que aún andaba el mazoyer metiendo corneta al ver que Galarza se acercaba. Medio loco se paseaba con su clarín de estemplau, que ferrugiento abollau con los pistones torcidos, desafinaba a daridos como un chancho de Goyal. Nos dieron un pergamino, nos cubrieron de alabanzas y nos llenaron las panzas de tortas, agua y vino. Vamos a volver, opino, otra vuelta por allí, porque el pueblo dijo sí. Y hay un nuevo movimiento, va a ser un monumento a Juan Moreira y a mí.